3 builds 3 builds Que mala suerte Me pegué, lo cracqué Desplashé Tú juega al hilo Tú juega al hilo Tienes splashes Aquí, ahí, campfire Ya ¿Dónde está usted? No, no me alcanza No, morimos ¿Qué mierda? ¿Dónde estaba? WTF Estaba haciendo heal of strat Hola, hola, hola ¿Lo escuchas? Te escucho del orto Sí, es el del headset Dios, ok, dale, vamos Dale, dale Tampoco escuché tan mal Sí ¿Qué onda con un piloto? De la guerra, de la guerra Vámonos, vámonos, vámonos Dale, Rey Ay No, estoy muerto, estoy muerto Creo Muerte uno acá Oh my god, como sigo vivo Muerte los dos acá, muerte los dos acá Dale, uno me sigue acá Puede salir Muerto arriba, muerto arriba también Pena Buenísimo, WTF Hay uno por acá cerca Está acercando Un dos, un dos, un dos Muerte ¿Hay otro? ¿O no? Sí, hay otro, hay otro Sí, hay otro, por la izquierda Por la izquierda Full box Mátalo, matalo, matalo Pena Uy, ¿qué? Tomas tres heals Vamos, cinco Sí tú Me va a hacer uno, ¿eh? Me voy a boxear Cuidado, cuidado, está solo Avisen Son los dos,ban abajo, abajo Ven Me va a hacer ¿Te hackeado? Creo que hay uno ¿Te hackeado otro? Uy, me craqueo, ya me voy a curar Voy a subir ¿Fraquea al Travis, bot? A veces lo tengo boxeado, eh Bot ¿Fraquea a ese? A ver, feliz ¿Estás bien? Ya No No craquea a uno, men, que pajero Cuidado, blitz peado Contra dos Ok, ok, ya vi ¿Estás en mi voz? Me muero Oh, está en 1hp, está en 1hp 1hp está ahí, 1hp está ahí Venga, viene el atrás, viene el atrás, están los dos, están los dos What the fuck Cuidado, cuidado Me bajé Oh, fuck Uno está uno de vida Buena, nice No, ¿cómo me dio doble dink, bro? Me salvé Me están persiguiendo, eh Guay Fuck, están los dos en mi Qué buenísimos ¿Puedo matar a este si quieres, eh? Sí Voy Si, colando otro al lado ¿Quién? Bueno ¿Frente a este? Bro, atrás Cuidado Cuidado Ah, me maté este vato, güey Cuidado 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 Oh, se va tú, güey. Le dispara, le dispara. ¿Aleta? Como 90. Buena, buena. ¿Vas a un net? Siguiendo. ¿Por aquí hay uno? ¿Por quién? Cuidado. El otro me tiró. 32. Ahí, muerto, muerto. Vamos, 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 vamos a subir. ¿66? Quiero un mini. ¿Qué pasa? Cuidado con el otro. ¿Dónde se cayó? Uno de vida, uno de vida, uno de vida. Quieren venir. ¿Amigo? Pero... ¿Todo el otro? ¿Vivo? Atrás del tío, uno de ahí. Atrás del tío, uno de ahí. Bueno, bueno. ¿Atengo uno? ¿Atengo uno? ¿Qué es? ¿Atengo abajo? ¿Atengo uno? ¿Atengo? Va casi crack. ¿Crack ahora sí? ¿Atengo? Pena, güey. Va contigo, va contigo. Cuidado, te va al otro. Te va al otro. Te va al otro. Te va al otro. Mote uno, mate uno, mate uno. Ahí, dispara al otro. ¿Está hot? ¿Qué otro? Mote, mate, mate, mate. ¿Te ha quedado? ¿Te lo matas? ¿Estás atrás de mí? Qué asco, bro. Ok, eso es 91. ¿Veis? ¿Todo bastante atrás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene de crack? No tengo vale de SMG. ¿Qué haces? ¿Tiene de crack? ¡Volta, malta! ¡No! ¡Volta! ¡Volta, malta! ¡Volta, malta! ¡Volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta! ¿Migo? ¡Oh, my God! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡A atrás, atrás! ¡Lo matas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hay bat ahí! ¡Fel culpa! ¿Me ha cargado? ¡Las dos! ¡Cuatro! ¡Felga! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte, men! ¿Reco? ¡Dices crack! ¡Nice! ¡Moteo 2, vay! ¡Muerto, muerto! ¡Nice! ¡Muerto! ¡Lo tienen! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No, no, no! ¡Barramos ahí! ¡Vale! ¡Vamos a mirar a estos de abajo! ¡Uff! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Bueno! ¡Dipare! ¡Dipare! ¡A la madera! ¡Vamos a jugar aquí, creo! ¡Hay que conectarnos a la montaña! ¡A la montaña, a la montaña! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar juntos! ¡Juntos! ¡Dale, dale! ¡Sis! ¡Cuidado! ¿Nos quieren disparar? ¡Ya está, ya está! ¡Vamos conectados! ¡Dale! ¡Bloquea! ¡Bloquea todo! ¡Bloquea todo! ¡Ah! ¡Voy a abrir aquí atrás! ¡Voy a abrir aquí atrás! ¡Ven! ¡Muerto uno! ¡Ven! ¡Los otros! ¿No subieron? ¡No subieron! ¡Te pegué! ¡Lo craqué! ¡Splashar! ¡Splashar! ¡Fuera! 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 ¡Tú juega al cielo! ¡Tú juega al cielo! ¡Tú juega al cielo! ¡Fuera! ¡Tienes splashes! ¡Aquí ahí! ¡Campfire! ¡Campfire! ¡Ya! ¡Dale stop! ¡Tipares! ¡No me alcanza! ¡No! ¡Jurimos! ¡Qué roasco! ¡Cuántos kill of tenías para ganar! ¡Qué mierda! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡What the fuck! ¡Ay! Estaba haciendo kill of strat ¿Me rushé? ¡Ay no! ¡Me rushé! ¡Bajaba! ¡Veintisiete white! ¡Oh! ¡Me disto y ver! ¡Uno veintisiete white! ¡El que te rushé! ¡Pero te van a rushar los dos! ¡Si puedes irte! ¡Es de la buena! ¡Van los dos ya! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Nice! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Oh! ¡Lo tumbé a uno! ¡Lo estoy riendo! ¡Lo estoy riendo! ¡Va a rematar! ¡Va a rematar! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Es 1v1! ¡Fuck! ¡Ah bueno tiene sus! ¡Mate a uno! ¡Tien cuidado! ¡Mate a uno! ¡Puedes jugar safe y irte! ¿Qué sé? ¿Qué hago tan rápido? No puede ser que hago tan rápido, ¿verdad? No hay manera. ¡Llega! ¡Llega! ¡Sí, llega! ¡Llego tan rápido, güey! ¡Qué asco! ¡Cómo mierda! ¡Cómo llegó tan rápido! ¡What the fuck! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡60! ¡Cuidado! ¡Le va al otro! ¡Está me circulando! ¡Le pego 81! ¡60! ¡No es mucho! ¡No es mucho! ¡Eso es mucho! ¡Sí es mucho! ¡Sí es mucho! ¡Pláate aquí delItal! ¡Sí es más SCAR! ¡Sch Reg AA! ¡Sí es más SCAR! ¿Te he pegado 80 a uno? Ahí está yendo. ¿Sube otra? Ya. ¿Vox? ¿Fuerta? Buena. ¿Estáis aquí? Es muy bueno. ¿Qué? Uh, cambió, cambió, cambió. Buena. Buenísima. Estás loco. Nos caen, nos caen, nos caen, nos caen, nos caen, nos caen, nos caen. Estuve... Ok, dale. Cuidado, quedado, quedado. ¿Cayó uno? ¿Copa? ¿Cimple 14? Cuidado, el otro. ¿Cimple 14? Comigo, comigo, comigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Comigo, comigo. ¿Tiene a uno? Esto es un debido a este. No hay vida, muerto, muerto, muerto. Cuidado, viene el otro. ¿Tiene el otro? Muerto, muerto. No, nos cayeron, nos cayeron, nos cayeron. Sal, 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 sal. No, morí, morí. No creo que aquí a uno. No, no, no. Qué asco, bro. Nos cayeron justo a la box. Qué mierda. No, 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 no. 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 Gracias.